Sí, señoras estudiantes, perdón, estoy un poquito reseco la garganta. Bueno, el tema que vamos a ver ahora, básicamente, ya lo vieron ustedes, ¿no es cierto? Saber escuchar. En una clase anterior ya vimos este tema, ¿no es cierto? Sí, que es el oír y que es el escuchar. A ver, señor Bastidas, ¿puede decirme qué entendió del video? Que el hijo del señor, el señor le preguntó muchas veces y el hijo le respondió de muy mala gana y no tuvo paciencia. Bueno, muy bien. A ver, señorita Erazo. Que el hijo estaba ahí, ya no soportaba que el padre le preguntara de nuevo y de nuevo y le gritaba hasta que le mostró el cuaderno y entendió ahí por qué le estaba preguntando. Bueno, a ver, señor Campo Verde, ¿qué me puede decir usted? Nada. A ver, señorita Pérez, ¿qué me puede decir usted? Tampoco, nada. A ver, señorita Vivanco. Cuando el niño era joven, era niño, le preguntaba lo mismo a su padre. El padre escuchaba con atención y paciencia porque el niño tenía curiosidad a sí mismo en la primera escena ya años después. Bueno. A ver, señor Mieles, ¿qué me puede decir usted? Se concentraron en otra cosa. No le tenía paciencia a su padre y tampoco se lo tenía un día. Y luego el padre le mostró el libro y fue cuando el chico reflexionó. Bueno, vean, aquí sucede una situación, ¿no es cierto? En la cual el tema, como les decía, es saber escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Para hacerles un poquito de resumen, oír significa oír el sonido de un carro, oír un silbido, oír significa el sonido de cuando se abre una puerta. Eso es oír. Pero escuchar va mucho más allá. Cuando escuchamos, nosotros analizamos, reflexionamos, razonamos. ¿Sí? En este video, básicamente, ¿no es cierto? El papá escuchó el sonido del gorrión, ¿no es cierto? ¿Sí? Que le trajo muchos recuerdos. En cambio, el hijo simplemente oía a un pajarito cantar. O sea, no significaba nada para él. ¿Sí? Entonces, por eso el papá le repetía cuántas veces, cuántas veces, para ver si el hijo, ¿no es cierto?, reaccionaba y básicamente, tal vez actuaba como él actuó, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tuvo que hacer el papá? Traer ese como tipo diario para indicarle que cuando él era niño le hizo la misma pregunta. ¿Sí? Y el papá, ¿qué pasó? Respondió varias veces, ¿no es cierto?, a esta pregunta. Vean, con mucho cariño. Cuando el hijo se dio cuenta de esto, ¿qué hizo? Reflexionó, ¿no es cierto?, y le dio un abrazo al papá. Vean, por eso nosotros debemos saber escuchar, no solamente oír. Vean, ahorita, algunas personas que yo les pregunté, simplemente oyeron. ¿Sí? Como se dice, por el un oído entró y por el otro oído salió. Por eso no les quedó nada en la cabeza. ¿Sí? Porque no están atentos a lo que uno se les está diciendo. ¿Sí? Si yo les paso un video es para que ustedes vean, ¿no es cierto?, para que reflexionen. No solamente es para pasar el tiempo, señores y señoritas estudiantes. Pero bueno, vamos a seguir con la clase. Entonces, les decía, nosotros tenemos que saber escuchar. ¿Sí? Básicamente, escuchar para comprender, no simplemente para responder. ¿Sí? Cuando se les pasa algún video, cuando se les pasa alguna situación, es para que ustedes razonen o reflexionen. Por eso dice aquí, escuchar para comprender, no solamente para responder. Bueno, a ver, señorita Ayauca, ¿qué me puede decir de la imagen? ¿Qué interpretación tiene de la siguiente imagen? Que el chico está hablando de un avión, creo, y que el otro no está prestando atención pensando en una leche. Bueno, muy bien. Señor, señor Steven Díaz, ¿qué me puede decir usted? Que un señor le está diciendo a un chico sobre un tema, pero él le está pensando en otra cosa. Ya. A ver, Adrián Cantuña, ¿qué me puedes decir tú? El señor le está contando una anécdota muy importante para él y el otro chico simplemente no le está prestando atención. Exactamente. Vean. Básicamente, no es cierto, aquí está hablando de un tema X. ¿Sí? Es la persona que emite, no es cierto, el mensaje. Pero vean, el que recibe el mensaje, básicamente, ¿qué está haciendo? Está pensando en otra cosa. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros, ¿no es cierto?, estamos hablando, y específicamente aquí, ustedes deben estar conscientes, ¿no es cierto?, más que todo, de lo que uno se dice. Si usted, vuelvo y repito, razona, reflexiona, y pone atención a lo que dice la otra persona, a usted muchas cosas se le va a hacer mucha, muy fácil, ¿sí? Por eso se dice, saber escuchar. Bueno, vean, cuando uno escucha, ¿no es cierto?, hay diferentes situaciones. Por eso dice, escuchar para comprender, ver, escuchar para responder, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos para comprender, primeramente, estamos en silencio, ¿no es cierto? Estamos presentes en la conversación, ¿sí? Y muchas de las veces hacemos preguntas, ¿para qué? Porque a veces hay criterios que a veces no nos quedan claros, ¿sí? Miramos a los ojos a la otra persona. Vean, estamos atentos, ¿no es cierto?, a la persona que está emitiendo ese mensaje. Y obviamente tenemos que dar el tiempo suficiente, ¿sí? Si nosotros damos el tiempo suficiente para estas situaciones, estamos o estamos escuchando y comprendiendo, ¿sí? Si no lo hacemos esto, simplemente escuchamos, respondemos en ese momento, pero posteriormente se nos olvida. Y eso es lo que nos está pasando muchas de las veces aquí en clases, ¿sí? Aquí les veo a los estudiantes que están aparentemente en clases. Algunos no me prenden las cámaras, ¿sí? Están haciendo otra cosa. Las personas que no prenden las cámaras que simplemente están haciendo otra cosa. Por eso es lo que no prenden para que no se les vea, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, vean, nosotros debemos comprender, ¿sí? Debemos reflexionar y reaccionar a los diferentes criterios. A ver, señor Bosques, ¿qué me comprendió de lo que yo le dije? Que tenemos que estar atentos en vez de estar haciendo otras cosas mientras usted habla. Pensando, por ejemplo, en qué van a comer, eso es que no deben hacer. Bueno, muy bien. Deben aprender a atender lo que dice. Exactamente. Como dice usted, atender para comprender. Si usted atiende todas las materias, todas las materias se le va a hacer fácil. Pero, si usted simplemente está físicamente aquí, pero su pensamiento está en otro lado. O como les decía, yo no sé qué estará haciendo el señor Masachi atrás de la cámara, ¿no es cierto? Que esté bien apagada. Vean, yo no sé qué estará haciendo el señor Campo Verde, que bueno, ahorita ya le encendió la cámara. Vean, simplemente es porque están haciendo otras actividades y cuando se les preguntan, no entienden. La idea es que ustedes comprendan, entiendan, razonen y reflexionen. ¿Sí? Esta clase de desarrollo humano integral. Ustedes ven que es tan diferente a las otras materias. ¿Sí? ¿Por qué es tan diferente a las otras materias? Porque ustedes, digamos, están aprendiendo historia. ¿Qué tienen que hacer ahí? Aprenderse fechas cívicas, ¿no es cierto? Fechas. Están aprendiendo matemáticas. ¿Qué tienen que ahí? Saber por qué 2 más 2 es 4 y 2 más 2 no es 5. ¿No es cierto? Aquí simplemente es su reflexión, su razonamiento. Son los valores que a ustedes les han inculcado desde casita. ¿No es cierto? Papá, mamá o la persona con la que ustedes están desarrollando sus actividades diarias. Ellos nos dan valores. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos valores hacen que nosotros nos desenvolvamos en nuestra vida. Bien. Entonces, esta materia básicamente es para eso, para tratar de ustedes de desarrollar esos valores. Pero, ¿cómo se le hace? Mediante el razonamiento y la reflexión. Métasen en su cabecita. ¿Sí? Mediante el razonar y reflexionar de las cosas positivas y las cosas negativas que nosotros hacemos en el día a día. ¿Sí? Si usted reflexiona, si usted razona, las cosas se le van a hacer más fáciles. Sí, pero si usted simplemente actúa por instinto, las cosas van a ser difíciles. ¿Me pueden decir cuáles de los seres vivos actúan por instinto? ¿Alguien sabe? Los animales. Exactamente, los animales, ¿no es cierto? Vean, ellos actúan por instinto. En cambio, nosotros, obviamente que dentro de la escala animal, ¿cierto? Nosotros estamos en la parte superior. Somos los homo sapiens. Sí, homo sapiens significa hombre sabio. Hombre que reacciona. Hombre que reflexiona. Sí, cuando digo hombre, por favor, se refiere también a hombres y mujeres, ¿no? Por si acaso, porque decir el licenciado solo habla de los hombres, no. Aquí estamos integrados, tanto hombres como mujercitas. Y hablando de las mujercitas, ¿saben qué se celebra el día de hoy? El día de la violencia. No, el día de la violencia. ¿Tienes la idea, sí? Hoy es el día del hombre. A ver, por favor, la persona que grita. Ya le dije al comienzo de la clase que no me grite, por favor. ¿Sí? A ver, ¿tienes la idea, Lady? Pero no exactamente no es eso. Es el día de la no violencia. Exactamente. Es el día de la no violencia contra la mujer. ¿Sí? Tenías la idea, Lady, pero es día de la no. De la no violencia contra la mujer. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que debemos respetar, ¿no es cierto? A todas nuestras compañeras, a nuestra mamá, a nuestra abuelita, a nuestra tía, a nuestras amigas. ¿Sí? En todos los días de la vida. Mucho ojo en ese sentido, señores estudiantes. ¿Sí? Y también entre ustedes, ¿no? Entre mujercitas. Se deben saber respetar. Respetar. Vean. Y todo esto, ¿con qué viene? Con los valores. ¿No es cierto? Ahorita se están dando muchos casos. Vean. No sé si vieron el día de ayer, en otros días, de la noticia de la mamá que le mató a la hija. Vean. Recién nomás, ahora creo que le entierran o le enterraron ayer. Estaba viendo el reportaje el día de hoy. Vean. Son cosas que se están perdiendo, ¿no es cierto? Los valores que se están perdiendo. Imagínense. Como decía el reportaje. La madre le dio la vida, pero a sí mismo le quitó. ¿Sí? Entonces, si usted tiene valores, si usted reflexiona antes de actuar, se puede evitar muchas cosas. Si usted escucha y razona, también se puede evitar muchas cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de las veces escuchamos a veces lo que queremos escuchar, no lo que realmente es. ¿Sí? Vean, y a veces se presentan este tipo de problemas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, a ver. Me van a copiar, por favor. Me van a tomar una captura de pantalla de esta página. O una foto, ¿no? Y eso van a poner en el cuaderno. ¿Sí? ¿Qué van a poner de título ahí? Aprender a escuchar. ¿Sí? Ya tomarán la captura de pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Antes de eso, me van a poner lo siguiente. A ver, por favor, les dicto. Ponen escuchar para comprender. ¿Ya? Dice, las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, por favor, copien, 1988, 1998, perdón. La cultura de paz es uno de los valores, coma, actitudes y comportamientos que rechazan, que rechazan, que rechazan, que rechazan, que rechazan la violencia. Vuelvo y repito. Las Naciones Unidas, en el año de 1998, dice, la cultura de paz constituye una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia. ¿Ya? Punto seguido. La cultura de paz, de acuerdo con la ONU, la cultura de paz, de acuerdo con la ONU, contempla los siguientes ámbitos de acción. Contempla los siguientes ámbitos de acción. Dos puntos. Ahí sí ponen lo que les dije que tomen la captura de pantalla. ¿Sí? Me quedan, contemplan los siguientes ámbitos de acción. ¿Ya? Y ahí sí copian lo que les dije, ese cuadrito de color verde. ¿Sí? Copian seguido eso. ¿Qué quiere decir ese cuadrito para ya terminar la clase? Simplemente nos está haciendo un análisis, indicándole que ustedes están escuchando. Señorita Gamboa y señorita Lady Adamares. La próxima vez les saco de clases. Ustedes están en clases, ¿no? Yo les observo todo lo que hacen ustedes, señores estudiantes. Y esto queda grabado, ¿no? Porque después los papás dicen, no, es que mi hijita no hace. Mi hijita no es esto. Y todo queda grabado, señoritas. Así que mucho ojo, señores y señoritas. Ven, eso es lo que no es saber escuchar, ¿no? Me queda como anillo al dedo para un ejemplo. Vuelvo y repito, los valores vienen de casa. ¿Sí? Los valores vienen de casa. Nada más les digo esta situación. Así que, señores estudiantes, como les decía, por favor, tienen que solamente pasar esos ocho ítems que dice ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la próxima clase, como les decía, viene la prueba. ¿Sí? Y voy a ver si es que ustedes han aprendido a escuchar. ¿Sí? Bueno, si no tienen nada más que decir, si tienen alguna pregunta, ¿no? Bueno, señores estudiantes, muy buenos días y que les vaya muy bien el resto del día. Hasta luego.